Pese a haber arrebatado el primer lugar en la arrancada al piloto de Ferrari Charles Leclerc y estar lidereando las primeras vueltas, el tapatío Sergio Checo Pérez visitó de nueva cuenta el pódium tras adueñarse del segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Por debajo de su compañero de equipo Max Verstappen y completando el pódium se colocó el británico de Mercedes George Russell. Checo comenzó con problemas en los neumáticos traseros, lo que permitió que Leclerc le diera alcance y colocarse en el tercer lugar por detrás de Ferrari y de su compañero Verstappen. La carrera prácticamente se definió para la escudería Red Bull, que consiguió el 1-2 en la vuelta número 20, ya que tras el abandono de Carlos Sainz por problemas en la caja desde el noveno giro. Ferrari apostó todo a su segundo auto, quien tras estar como líder de la carrera, Charles Leclerc, también tenía que abandonar por problemas en el motor. El más beneficiado con el abandono de los Ferraris fue el británico George Russell, de Mercedes quien se sube al pódium en el tercer puesto. Con este resultado, Verstappen domina ampliamente el campeonato de pilotos con 150 puntos, mientras que Checo Pérez se coloca en la segunda posición del actual campeonato con 129 unidades. El piloto Charles Leclerc se ha visto superado y se coloca en el tercer sitio con 116 puntos. La novena fecha del campeonato será el próximo domingo 19 de junio, con el Gran Premio de Canadá, en el circuito Yicti-Lenef de Montreal, donde el Tapatío lo ha corrido en ocho ocasiones y solo ha conseguido un tercer lugar y este fue en el año del 2012.